Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video les vamos a hablar sobre el drone X5HW. Es un drone económico, me costó 230 mil pesos. Lo bueno es que tiene cámara Wi-Fi, es igual al X5C, creo que es. La cámara no es FullHW, pero bueno, es un drone que la batería le dura 9 minutos, si la cuidas bien, y solamente tiene una distancia de 50 metros. Yo tengo una manera de arreglarlo para poder...